Hola a todos, este es Charles Hawkinson, transmitiendo en vivo de la cálida y soleada a Colorado. Siempre cálida, siempre soleada, a veces colorado. Es 3 de octubre de 2020, año de nuestro señor. Ha sido un año bastante loco. La noticia de la semana es que el presidente de los Estados Unidos tiene corona. Actualmente está en Walter Reed, aparentemente tiene un muy buen equipo de doctores. Creo que encontraron a cada médico de la costa este de los Estados Unidos y lo sacaron para tratar a este tipo. Así que le deseamos lo mejor y esperamos que todo sea para mejor. Siempre es difícil, especialmente en ese grupo de edad de 74. En su condición actual puede tener hasta una tasa de mortalidad del 5%, así que no es una broma. La mayoría de la gente no se vería a un coche si dicen que tienes una probabilidad de 1 en 20 de morir. Así que ese es el único grupo que realmente tiene un serio y grave momento difícil. Y donde quiera que tu política caiga, no está bien poner a la gente a través de este tipo de sufrimiento. Así que espero que todo funcione y espero que tenga una rápida recuperación y todas las otras personas que están testeando positivo en esa órbita porque está inundando a través de la Casa Blanca. Y espero que a todos les vaya bien también. Bien, vamos a Cardano, vamos a EoGlobal, vamos a ir a todas estas cosas geniales. Es un ama de sábado, día de pereza, sintiéndome bastante bien, amando la vida. Voy a tener un corte de pelo justo después de esto. Así me veré de nuevo normal, ya no tendré el pelo pandémico. Ha sido un año difícil para el cabello. Pero considerando todas las cosas, todo está moviéndose en la dirección correcta. Escuché que les gustó la entrevista que hice con Ben Goertzel. Me encantaría hacer una con Stephen Wolfram y varios otros. Es difícil viajar, así que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Pero uno de estos días lo haré. Hay mucha gente con la que hablar. De todos modos, el proyecto se ve bien. DVSync fue recientemente liberado. La versión GraphQL fue recientemente liberada. El nodo 1.2 fue recientemente liberado. Más por venir, probablemente hay dos o tres liberaciones este mes en varias cosas diferentes. Desde el nodo a la Adulus y otras cosas. Estamos trabajando muy duro en mejorar la Adulus más rápido, incluyendo la paralelización del trabajo. Ahora hay varios componentes de Adulus en los que estamos trabajando, como centro de identidad, centro de votación, centro de código QR, centro de billetera de papel, etc. En cada uno de esos centros, lo que estamos haciendo es que estamos empaquetando esos manojos de trabajo para luego tener una rama diferente que sea trabajada por una empresa de terceros que está ofreciendo un contrato de costo fijo. Así que todos pueden correr en paralelo y entonces podemos juntarlos. Porque si lo hiciéramos con solo el equipo central de Adulus, tomaría demasiado tiempo para tener un montón de esas cosas al mercado. Nos gustaría mucho que el centro de votación, por ejemplo, esté disponible para el FAM3. Y el centro de identidad es muy poderoso porque puede permitir un montón de aplicaciones en multifirma, direcciones autenticadas, etc. Así que es súper importante que eso también sea hecho rápidamente. Así que deberíamos ser capaces de terminar el negocio y los requisitos técnicos para el centro de identidad alrededor del 15 de octubre. Pero en dos semanas adicionales porque hay cosas adicionales para cubrirse como Prism que va a ser integrado en Adulus. Y yo dije, seguro, ve a hacer eso. Lo sacaremos a concurso y lo impulsaremos hacia adelante. Así que un montón de grandes progresos ahí. En el lado de Goguen decidimos esperar un poco más antes de anunciar fechas específicas. Porque necesitamos ver un poco de velocidad de quemado con el sistema de gestión de proyectos que estamos usando en este momento. Así que tengo estos encantadores gráficos de quemado. Puedo ver la proyección de quemado y vemos el verdadero progreso que se está haciendo. Pero ese sistema requiere unas pocas semanas antes de que podamos hacer proyecciones precisas con él. Así que sean un poco más pacientes, pero se está haciendo mucho trabajo y estamos moviéndonos en la dirección correcta. Haciéndolo. Y otra vez, con el flujo de trabajo de Adulus, en el que paralizamos las cosas, vamos a hacer exactamente el mismo flujo de trabajo, si podemos, con Plutus y Marlowe. Subcontratación de componentes que no tienen que ser hechos por el equipo central y pueden hacerse en paralelo para que podamos acelerar un poco las cosas. Así que si se trata simplemente de una cuestión de mayor costo y hay mano de obra disponible, siempre vamos a acelerar eso porque quiero llegar al negocio de la construcción de aplicaciones. Estoy muy emocionado por el espacio DeFi, muy emocionado por las dApps y estoy cansado de decir, hey, vamos a esperar un poco más. Quiero estar en ese juego, quiero estar luchando en ese juego, estoy encendido por ello. El 2021 va a ser un buen año. Así que de todos modos, va a ser un poco más de tiempo, pero la final de octubre va a ser una presentación realmente divertida, hay mucho que hablar ahí. Creo que tendremos una hermosa presentación sobre el Converdion RC20 y muchas cosas que decir sobre Marlowe, muchas cosas que decir sobre el proyecto en general. Cada una de estas actualizaciones de producto tienden a ser más verbosas, fueron de una hora, dos horas. Y eso solo porque hay mucho paralelismo que está ocurriendo. Y lo que también es bonito es que vamos a empezar a mostrar a terceros que están trabajando con Cardano para hacer algo. Así que es tanto su historia como nuestra historia. Así que no hay mucho más que decir ahí. En el lado ETC de las cosas, acabamos de empezar a hacer actualizaciones semanales con el resucitado equipo Mantis. Acá vamos a hacer la primera, la última semana, y esta semana tendremos una también. Y cada semana a partir de ahí. Y ellos solo van a hablar sobre lo que están trabajando, lo que están haciendo, un montón de muestras de casos en Crowcast. Diferentes ideas de resolución de ataques del 51% y parece que la comunidad se está moviendo gradualmente hacia una opinión consensuada, un despliegue de consenso de diferentes ideas que probablemente, una vez juntas, resolverá todas las cosas.